Hola Pica, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga. ¿Qué es? Pica, capica, capica. ¡Abeja! 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 ¡Eso es abeja! ¿Qué es? ¡Abejas! ¿Qué es? 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 ¿Qué es la mariposa? Se llama ala de tigre ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡La mariposa! ¡Ahora sí! ¡La juavera! ¡A ella le encantan! ¡Mira! ¡Guau! ¿Qué es el bebé? ¿Qué es el bebé? Por general, este es el jardín de la mariposa ¿El jardín de la mariposa? Ajá Y cada una de las mariposas tiene su planta jopedera en este jardín es donde ellos ponen tu huevo y la planta de que ellos alimentan ¿Qué es? ¡Guau! ¡Una mariposa! ¡Mira esta! ¡Mira aquí! ¡Mira esta! 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 Ese es el huevito de la mariposa Eliponia ¿El huevito que es el amarillo? Ajá, el amarillito es el huevito la especie de mariposa se llama Heliconia gerata es una mariposa chiquitita negra que le muestre y ella la que se alimenta de la planta maracuyán otra especie de mariposa que se llama ojo de búho, ese huevo de la mariposa ojo de búho que acaba de nacer son diferentes especies y por mariposas también los huevos son diferentes y lo que ustedes van a aprender de la mariposa es que que la mariposa tiene su planta específica a cada una este es de la punta oxidada de la mariposa y salida o pupa pero para nosotros por acá le decimos capullo lo más rápido ella tiene su nombre científico y nombre común entonces ahí ahorita mismo todo esto hay una mariposa por nada todo todo también y la mariposa cuánto tiempo queda viva y después muere en la vida de ellos son dos meses pero ellos duran más en los procesos en esto entonces por general estos son diferentes huevos pasemos a la segunda está el proceso aquí están viendo las orugas que se van a convertir en mariposas por eso es que tenemos todas estas plantas aquí esta es la azul es la mariposa azul mira cómo son ellos son una naturaleza impresionante mira está aquí una oruga mira como yo le iba a enseñar en una clase como le iba a enseñar mira la mariposa tiene una planta específica y las orugas de la mariposa no son venenosos ellos solamente hacen su camuflaje peligrosa para defenderse para su protección contra los enemigos ellos ninguno son venenos mira mami mira eso mira manito así mami así wow 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 de la especie de pesta y flora que la que se alimenta también de la planta de maracuyá que pueden observar son parecidos las orugas pero las mariposas son diferentes y se alimenta la planta distinta pero entonces se la come así entonces a veces uno dice que mira un gusano se está comiendo la planta y no es un gusano es una mariposa una mariposa oh wow y cuando ellos se llevan para hacer su capullo se guindan de esta manera mira 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 duran dos días para luego hacer su capullo mira esa ya va a ser ese capullo que está haciendo la transformación esa va para esta etapa mira que cuando están pequeños ellos son de color blanco pero cuando van ya son adultos después que ya tiene 30 25 días mira que ellos van cambiando su color totalmente para ya hacer su capullo Coty viste muchas mariposas? viste muchas mariposas? si, hola cascadita mariposas! mariposas, hay otra findoo mariposas ¿Qué es tan límite? El amor como tú El amor como tú El amor como tú El amor como tú